Dice que deberías saber mirar y dejar que tu alma comience a volar y si buscas en tu vida alguna razón, deberás mirar en el fondo de tu corazón. Cuadro dedicado justamente para P.A.T. Nos vemos aquí. Aquí está entonces. ¡Adelante! P.A.T. Nos vemos aquí y la vemos aquí. P.A.T. Por supuesto, una de las personalidades de nuestro canal, Fabiana Villaruel, abriendo el cuadro que está producido justamente para P.A.T. 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 Dolor que nos identifica. El entusiasmo de Fabiana que le dice que debemos acompañar con las palmas esta música que viene en la producción de P.A.T. 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 P.A.T.